La verdad es que cada vez vemos más y más organizaciones adaptándose a los nuevos tiempos y el certamen Miss Universo no ha querido quedarse atrás. A partir del año próximo, el evento más importante de la belleza del mundo cambiará varias de sus normas sobre los requisitos para concursar. Laura de la Nuez habló con una posible candidata que destrona parte de las tradiciones de este evento, algo nunca antes visto. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Nuria. Efectivamente, el concurso o el certamen Miss Universo ha cambiado las reglas y una jovencita dominicana ha decidido romper paradigmas. Conversamos con Miss Santiago RD. Ella nos cuenta cuál es su relación con todo esto. Y la ganadora de señorita Santiago RD 2022 es... ¡La señorita... ¡Sí! ¡Sí! Ya era la reina de sus hijos, ahora lo es de Santiago de los Caballeros. ¡Señorita Santiago ante el Miss RD Universo! Yo me sentí empoderada y yo dije, yo puedo ser una inspiración para mis hijos. Como ellos pueden decir el día de mañana, mi mamá lo logró. Chantal marca un antes y un después en los certámenes de belleza porque es ahora que una madre o esposa puede participar gracias a los cambios en las reglas del Miss Universo. Yo digo que serían candidatas más fuertes en el sentido de compromiso, disciplina, porque ya tienen algo que dice, como que yo tengo que cumplir. A partir de la versión número 72, correspondiente al 2023, las mujeres embarazadas, casadas, divorciadas o con hijos podrán ser parte del reinado. Y esta jovencita de 26 años, con esposo y dos hijos, no quiso dejar pasar esta oportunidad. Chantal, ¿qué fue lo que te motivó a participar en el Miss Santiago RD luego de ser mamá y esposa? Que yo quería una motivación para yo ponerme en forma otra vez, arreglarme, ponerme bonitosa. Y no era que no lo hacía, sino que yo quería hacerlo más y tener como un extra de motivación. Nos dice que ha sido una madre a tiempo completo. Ahora mismo, si estuviéramos en casa, yo estaría cuidando de los niños, ayudando con la tarea, preparándolos, saliéramos al parque, haciendo cosas de mamá. Agrega que muchas veces al tener hijos, sentimos que ese importante papel no lo jugamos bien si nos consentimos a nosotras mismas. Un planteamiento al que está totalmente opuesta. Que uno dedica tanto tiempo a los niños, que muchas veces se olvida de uno mismo y cree que cuando hace las cosas, la gente la va a juzgar. Entiende que precisamente el quererse a uno mismo da un buen ejemplo a los hijos y ayuda a transmitir alegría y fortaleza en el hogar. Yo lo que siento es que lo que hay que hacer es empoderarse y motivarse y hacer las cosas sin sentir el mom guilt. Que eso es algo que está sucediendo mucho con las mamás. Esta hermosa reina ha sabido combinar su rol de esposa, madre y mis y motiva a todas las mujeres a tener autoconfianza y dedicar tiempo a ellas mismas sin sentir culpa. Que sigan sus sueños. Estar casada y tener hijos no te ata. Tú tienes alas para volar. Nada te lo impide. Y si alguna persona te lo impide, piénsalo bien porque de verdad no te quiere. Cuando salió en traje de baño, causó sensación. Y no menos en su pasarela de gala. Cuando escuchaste tu nombre y supiste que ibas a ser la reina, Miss Santiago RD, ¿qué fue lo primero que te llegó a la cabeza? Que mi hermana me dijo que no llorara feo. Y es que no había ni siquiera considerado llevar la corona. No lo pensé. No creí que iba a ganar. Y no era porque me sintiera menos que estaba haciendo un mal trabajo, sino que esa era la mamá y la viejita del grupo. Chantal se sigue preparando para participar en el Miss República Dominicana, que aún no tiene fecha para llevarse a cabo. Mientras el Miss Universo 2022, que tenía previsto realizarse en los próximos meses, se celebrará en enero del año próximo. En el que también se espera tenga lugar el certamen mundial número 72, correspondiente al 2023, en el que participaría Chantal si llegase a alcanzar el reinado nacional. Si llegaras al Miss Universo, ¿tú crees que vas a ganar? Yo sueño con ser la Miss Universo. Me encantó el mensaje de Chantal para todas aquellas, para todas nosotras que tenemos familias. A pesar de todos sus logros personales, sigue persiguiendo su sueño. Señores, muy buenas noches. Nosotros hemos finalizado y dejamos ahora el turno al Antinoti con Sergio Carlos. Buenas noches y hasta la próxima entrega. ¡Gracias!